Bueno compañeros que tal, bienvenidos un día más a mi canal, soy Duty Gameplays y hoy tenemos un auténtico bombazo Epic Games acaba de anunciar la temporada número 2 del capítulo 2 de Fortnite Y mucha atención porque este lanzamiento o este anuncio viene acompañado de otro anuncio super importante de nuevo motor gráfico para Fortnite Ojito porque vamos a estar viendo todo lo relacionado con este tema, así que presta mucha atención porque se asesinan cambios super importantes dentro del juego Pero antes de comenzar recordaos que utilizando mi código de creador DutyGameplaysYT en la tienda de Fortnite No solamente estaréis apoyando para que siga trayendo todo este tipo de vídeos con todas las novedades del juego Sino que aparte podéis participar cada semana en un concurso para ganar skins completamente gratis en Fortnite Si estáis interesados es tan fácil como irse a la descripción de este vídeo y ahí tendréis una lista con todos los pasos para poder participar en este concurso semanal Y bien chicos preparaos porque después de mucho tiempo sin tener noticias del juego tenemos un anuncio super importante Ahora mismo estáis viéndolo aquí de fondo para que veáis que todo esto es cierto Está anunciado de manera oficial, esto no es ninguna filtración ni nada por el estilo Ya se venía anunciando pero el caso es que ya lo tenemos confirmado de manera oficial Nueva fecha de lanzamiento de la temporada 2 del capítulo 2 de Fortnite Os voy a leer el texto por el equipo de Fortnite A partir del lanzamiento de la actualización 11.50 que llegará a principios de febrero Ojito con eso, ahora hablaremos más sobre este tema Fortnite pasará a usar el motor de física Chaos de Unreal Engine En el lanzamiento el objetivo es asegurarnos de que Fortnite siga conservando su esencia Nos encontraremos con algunos nuevos problemas en el camino por lo que comenzaremos la fase de pruebas con un pequeño grupo de jugadores También seguiremos de cerca vuestros comentarios y realizaremos mejoras con el tiempo Ojito chicos porque en este anuncio tenemos dos cosas importantes La primera como no, creo que es la más importante Es que vamos a tener un nuevo motor gráfico para Fortnite Que va a cambiar por completo la experiencia de juego Y sobre todo como se va a ver Fortnite Y algunas funciones que vamos a comentar en un momentito Y por otra parte chicos tenemos el anuncio de la actualización 11.50 Que será la última actualización de la temporada 1 del capítulo 2 de Fortnite Si os vais al calendario y veis las fechas Bueno en este caso en este texto nos dice que va a ser al principio de febrero Así que creo que casi con total seguridad Los días más indicados van a ser el martes 4 o el miércoles 5 de febrero Aunque bueno ya sabéis que esto no está confirmado Pero más o menos podéis haceros una idea de que esa va a ser la fecha en la cual se va a lanzar esta nueva característica Continuamos leyendo porque tenemos aquí anuncios importantes Con la incorporación de la actualización 11.50 Calculamos que la temporada 2 del capítulo 2 llegará el jueves 20 de febrero La segunda temporada del capítulo 2 contará con Como veis nos ponen aquí unas líneas amarillas para tapar las palabras Y darnos un poquito de hype para que empecemos ahí a imaginarnos cosas Que pueden estar llegando en la próxima temporada Todavía no podemos revelaros cuáles son los secretos que se avecinan Ojito porque se ve que vamos a tener cosas bastante interesantes Antes de que termine la temporada tendremos desafíos de tiempo extra adicionales Ojito porque esto no sé realmente si van a ser los desafíos que faltan de cameo contra chic Que se van a desbloquear el próximo jueves O se refiere a que vamos a tener nuevos estilos para más skins aún de las que tenemos en el pase de batalla Y un evento de dos semanas Esto no sé realmente lo que es pero bueno el caso es que Recomiendan estar atentos a las redes sociales de Fortnite para tener más información No obstante chicos ya sabéis que yo aquí en el canal siempre subo todo lo nuevo que sale del juego Así que si quieres estar al día sobre todas las nuevas novedades que van a estar llegando a Fortnite Es tan fácil como suscribirte marcando la casilla de recibir notificaciones Y de esa manera pues estarás al día de todo lo nuevo que salga a partir de ahora Así que chicos resumiendo un poquito a principios de febrero vamos a estar recibiendo una nueva actualización El parche 11.50 que va a traer novedades en cuanto al motor gráfico de Fortnite En primer lugar pues tendremos unas versiones así como de pruebas Y me imagino que todo esto se irá mejorando hasta llegar a la temporada número 2 Que llegará aproximadamente el día 20 de febrero Y ahí será pues cuando se alcance el máximo rendimiento del nuevo motor gráfico en Fortnite Os leo una pequeña publicación sobre este nuevo sistema que va a estar llegando al juego Vale sobre Chaos el motor de destrucción física que va a estar implementando Epic Games dentro del juego En este caso pues estaréis viendo de fondo unas imágenes que hablan sobre él Con Chaos su motor de destrucción física de alto rendimiento Epic promete nuevas tecnologías de destrucción que permiten la representación en tiempo real Con un nivel muy avanzado de detalle y rendimiento Ojito porque como habéis escuchado representación en tiempo real chicos Esto es Ray Tracing Probablemente pues de aquí a muy poquito estemos viendo esa nueva tecnología dentro de Fortnite La hemos visto hace nada en el juego Minecraft por ejemplo Vale y en este caso pues ahora mismo parece ser que va a estar llegando probablemente también a Fortnite Esto no está confirmado pero me imagino que al poner este nuevo motor pues van a estar aprovechando esa tecnología No obstante chicos a partir de ahora voy a estar estudiando sobre todo este tema Voy a informarme de todas las novedades que vamos a tener próximamente en el juego Y de lo que puede significar la llegada de este nuevo motor gráfico para Fortnite Pero el caso es que la cosa pinta muy bien Así que bueno simplemente quería comentaros esta noticia Y estad muy atentos porque próximamente os traeré más novedades relacionadas con el tema Creo chicos que todo esto va a traer un intenso debate Porque creo que bueno pues Fortnite va a cambiar bastante durante la temporada número 2 de este capítulo 2 Y en este caso pues con este nuevo motor gráfico probablemente se vea el juego muchísimo mejor Y cambien algunas cosas bastante importantes Personalmente creo que van a ser para mejor Pero no obstante me encantaría saber si vosotros pensáis que Fortnite debería seguir quedándose para siempre con ese aspecto cartoon O debería evolucionar con un nuevo motor de gráficos Sea lo que sea chicos me encantaría saber cuál es esa opinión en la caja de comentarios Hasta aquí va a llegar el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si es así no olvidéis dejar vuestro like Y como os he dicho muy atentos por si tenemos más novedades sobre el tema Sin nada más que ni adir Un saludo y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal!